El director de la Policía Nacional Civil confirmó que han dado toda la información necesaria a la Fiscalía para que investiguen los posibles grupos de exterminio dentro de la corporación. Jowar Cotto dijo que a ellos también les interesa identificar si están violando los procesos. Nosotros hemos facilitado y colaborado. Nadie, nadie puede acusar a la policía de no haber colaborado institucionalmente con estos procesos de investigación. Algunos policías abusan de su autoridad y cometen delitos. Así lo ha considerado la Fiscalía y solo este año unos 560 agentes han sido detenidos. De hecho nosotros hemos realizado en conjunto con Fiscalía importantes procesos investigativos donde se han determinado o se han descartado procedimientos irregulares por parte de nuestros miembros. De estos policías detenidos, 200 casos son por haber estado involucrados en intercambios de disparos con pandilleros. Porque prácticamente el procedimiento ordinario que se ha establecido por parte de la Fiscalía es que todo hecho en el cual hay un intercambio de disparos se ha investigado y en muchos de esos casos los fiscales han determinado la detención. Estos hechos han generado sospechas de que en la corporación policial existen grupos de exterminio que ya están siendo investigados. Pero de ahí que se haga la conjetura que toda la institución policial vive una situación similar yo no la comparto y en última instancia pues eso habría que demostrarlo. Las indagaciones se hacen de parte de la Fiscalía pero también de la Procuraduría de Derechos Humanos. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.